Hola, muy buenos días a todos. Bueno, hoy vamos a conocer otro editor de texto que mucho más avanzado que el blog de notas. Se llama WordPad. A continuación vamos a conocer parte de la ventana de WordPad. En la parte superior tenemos lo que es la barra de título, barra de menús, barra de herramientas, tenemos el botón minimizar, maximizar y cerrar. Además, el área de trabajo, ¿sí? A continuación yo escribí el siguiente texto y vamos a dar formato a nuestro texto. Seleccionamos, por ejemplo, el título y podemos ponerle negrita, cursiva o subrayado, ¿sí? Miren estas opciones. Además, el color podemos darle. También la familia fuente, es decir, podemos escoger modelos de tipo de letra, ¿sí? Podemos escoger cualquiera. Además, el tamaño fuente. Esta opción de aquí nos permite también para aumentar, para disminuir. A continuación nosotros podemos justificar nuestro texto, ¿sí? Y podemos justificar, es decir, que va a justificar tanto a la izquierda como a la derecha en el margen. A continuación nosotros también podemos entrar, podemos alinear en el lado izquierdo o en el lado derecho, ¿sí? Pero siempre se trabaja cuando es un texto justificar, es decir, que se alinea el texto en los márgenes tanto a izquierdo como derecho. Muy bien. A continuación les voy a dar los pasos para guardar nuestro documento en nuestra computadora. Nos vamos aquí en archivo y aquí tenemos dos opciones, ¿sí? Estas dos opciones son muy importantes para guardar el documento por primera vez, pero hay una diferencia. Vamos a descubrir. Escogemos esta opción, guardar como, y vamos a poner práctica 1 y lo vamos a guardar. Cerramos y vamos a abrir nuestro documento que está grabado en el escritorio, ¿sí? Si yo aumento más textos, yo puedo escribir mucho, 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 mucho y a continuación ya no lo voy a guardar el documento porque ya está guardado, ya tiene un nombre, práctica número 1. A continuación para guardar los cambios solamente le doy en la opción guardar. Cerramos y vamos a ver si nos guardó los cambios, miren, ¿sí? Listo. Bueno, espero que ustedes realicen la práctica correspondiente en casita y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.